Israel, Tierra Santa, estamos aquí en Jericó, presentándoles el árbol psicómodo. Este árbol tiene muchos años, quizás este fue donde Zaqueb iba en la multitud con Jesús y él se subió a este árbol porque era muy bajito para mirar a Jesús cuando venía con muchos discípulos, seguidores para que le sanaran, para que lo libertaran, y también con sus discípulos. Este es el árbol psicómodo, desde aquí de la tierra, Jericó, una tierra conquistada por Josué y los israelitas, donde los muros se cayeron cuando dieron las siete vueltas por siete días, y el último, el día séptimo, siete vueltas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué lindo es el Señor. No sé si.